¿Qué es la estructura de la sociedad? La estratificación social es una creación de la sociedad y no solo un reflejo de las diferencias individuales, a través de los siguientes métodos de investigación, observaciones dentro de la Universidad de Alberto Hustado y entrevistas que les realizaremos a los estudiantes que asisten regularmente a esta. La estratificación social es una característica de la sociedad, no simplemente un reflejo de las diferencias individuales, ya que persiste a través de las generaciones, basta con comprobar que hechos como la desigualdad persisten en el tiempo y se heredan de generación en generación. Es universal, pero variable. Todas las sociedades presentan estratificación social, pero varía la manera en cómo se representan. Se refiere no solo a desigualdades, sino también a creencias, ya que la estratificación social no solo se basa en las diferencias sociales, sino también en las ideologías que legitiman estas diferencias en la sociedad. Por último, genera identidades compartidas, ubicando a personas en categorías sociales diferentes. ¿Cree que la sociedad chilena está viviendo en clases sociales? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es notorio, ¿no? Hay gente que tiene dinero para estudiar, y puede ser donde quiera, puede hacer lo que quiera, y los otros tenemos que repartir lo que quieran. Actualmente, hay simbolismo dentro de, sobre todo de la ciudad, que pueden hacer ver que hay una edición de clases sociales, sobre todo expresiones a niveles socioculturales. Pero una distinción clara, concreta, no veo. Sí, muy marcadas. ¿Por qué? Porque creo que, Chaelin, como que la lucra en este país te determina en todo, desde qué colegio entras, no sé, en kinder, hasta dónde puedes trabajar, incluso en el currículum, tu comuna es súper común mirada, y el lugar de estudio, Chaelin, también. En la teoría, sí, en la práctica, yo creo que hay dos clases sumamente distintas, los pobres y los ricos. Como dicen muchos economistas, la clase media, clase media alta y media baja, se basa simplemente en una distinción para los estados poder organizarse de mejor manera, pero básicamente, en la práctica, existen sólo dos. Sí, porque de por sí, las clases sociales determinan desde dónde naces hasta dónde mueres. Y la movilidad social en este país es demasiado difícil, porque las clases dominantes, al final y al cabo, terminan predeterminando lo que tú eres dentro de todo. Y al final y al cabo, nosotros como parte, o sea, mucha gente como parte más baja de la sociedad, es imposible la movilidad social por la simple razón de que no se le dan oportunidades, de que tampoco tienen los recursos para hacerlo. La sociedad chilena se encuentra dividida en clases sociales. Según las teorías, y tal como nuestro encuestado, intrínsecamente lo dejaron en la descubierta. Según Marx, quien desde una perspectiva macro analiza que las clases sociales siempre estaban en conflicto, tomando una lucha constante entre ellas. La clase baja es tan constante lucha para tratar de alcanzar a la clase alta y así lograr una igualdad de condiciones. Weber, con una perspectiva micro, manifiesta una sociedad motivada por elementos simbólicos tales como el dinero, el cual entrega el poder adquisitivo para pertenecer a dichas clases sociales. Según Durgem, la estratificación social debe existir para alcanzar la estabilidad social y el orden, lo cual no permite la movilidad social en su totalidad. Así, como nuestra última entrevistada lo mencionó, quien nace pobre muere pobre. Hay excepciones, pero es muy difícil. ¿Cree que la existencia de las divisiones sociales limita la vida de las personas? ¿Por qué? Sí, pues la plata está en todas partes, uno no podía hacer nada sin el dinero. Y los que tienen plata tienen el derecho y, o sea, yo digo que es derecho porque al final es lo que rige el mundo. Sí, limita la vida de las personas porque creamos modelos de calidad de vida distintos para cada grupo social. Y eso se aprecia también en lo cotidiano. Sí, claramente, sobre todo en temas como educación y salud, donde si no tenés la plata suficiente o no naciste en una comuna de arriba, no tienes los mismos accesos que quien se lo hizo. Sí, porque al creer que ciertos grupos de personas se encuentran en un estatus más alto a diferencia de otros, perjudica ya que se hacen distinciones entre ellos mismos. Los que te limitan porque en cierta manera generan un poco de opresión desde las clases sociales con mayor oportunidades monetarias, o sea, los que de por sí nacen como en una cuna de plata, antes que los que realmente, a pesar de que tengan inteligencia, de que sean personas que realmente puedan surgir, no lo pueden hacer porque no tienen el capital necesario para hacerlo. Para entender mejor la estratificación social, basándonos en la respuesta de los encuestados, podemos ocupar las funciones manifiestas y latentes. Por ejemplo, aquellos que pertenecen a una clase social más acomodada o alta, el acceso que tendrán a la educación privada de mejor calidad será más posible que para aquellos pertenecientes a estratos más bajos, lo que sería nuestra función manifiesta. Pero por otro lado, esto trae desigualdad, sentimientos de injusticia e insatisfacción de parte de aquellos que no son beneficiados, lo que sería nuestra función latente. ¿Es posible que tú puedas acceder a la movilidad social? ¿Por qué? Demasiado esfuerzo y muchas oportunidades. Y, o sea, es totalmente complicado. Yo creo que se puede avanzar tampoco. O sea, si soy una persona pobre, voy a llegar a ser una persona de clase media, pero más arriba tendría que tener así. Suerte. O sea, el recurso más próximo de movilidad social en este momento es el ingreso, el nivel de ingreso. Acceder a una carrera universitaria, acceder a un comprado, tener idiomas, pero sin embargo siguen siendo las distinciones de apellido, las redes de contacto, las principales bases de la movilidad social y sobre todo de la permanencia en las clases sociales más. Teóricamente debería, por el hecho de estar estudiando en una universidad y de poder en algún futuro tener un título. Pero así como concretamente lo que es, subir a la clase alta en este país es imposible. Son demasiadas pocas personas las que de verdad pertenecen a esa clase. Así que creo que la movilidad social es como un invento de la clase alta para tenernos contentos. Con el sistema actual económico, las facilidades existen. O sea, es súper fácil poner una pyme en un negocio, conseguirte los medios, si bien vas a estar endotado durante un tiempo, si sabes organizarte de una manera empresarial, por decirlo, vas a tener una manera de poder organizarte y surgir dentro de las clases, entre comillas, que existen. De acuerdo a las respuestas dadas por los entrevistados, podemos analizar cómo la movilidad social está determinada en gran parte por los ingresos. Situándonos en Chile, la mujer gana cerca de un tercio menos que el hombre. Por ende, la mujer tendría menos posibilidad de acceder a la movilidad social. A modo de cierre, hemos podido comprobar cómo la certificación social ha sido parte de nuestra sociedad por mucho tiempo, siendo aceptada por los individuos como el orden natural de la sociedad. De esta manera, y como queda demostrado en este documental, la certificación social es una creación de la sociedad, ya que ha permanecido en el tiempo, estática y siguiendo la lógica funcionalista de Urge, donde cada sujeto tiene un rol asignado, negándole el paso a cualquier tipo de difusión que alteraría el orden de la sociedad ya establecida.